Es, vivir de algo que no tienes la sensación de trabajar. ¿Qué significa para ti ser guitarrista? Bueno, pues, si te digo la verdad, lo de María de Finner muy cachondo, porque es, vivir de algo que no tienes la sensación de trabajar, en ningún momento. ¡Ostras! Pero fíjate lo que estás diciendo. Aunque le eches horas, aunque le eches horas, ojo. ¿Aprenden mucho más sobre Gus Martín? ¡Aquí! ¡Haz clic!